¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de la paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta cena amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Ven que esta cena amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti?